Solo si Koa saldrá a atacar a L. Night, aquí analizaremos este posible desafío, así que te invito a que te quedes hasta el final y antes de comenzar, regálanos un like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. Amigos, se viene SmackDown, camino a cerrar el series, y en SmackDown se ha confirmado dos cosas importantes, lo primero que L. Night se enfrentará a Jimmy Uso en una lucha mano a mano, y lo segundo es que regresará Solo si Koa a SmackDown luego de su gran victoria en Crown Jewel. Recordemos de que John Cena se enfrentaba a Solo si Koa en Crown Jewel, en una lucha creo de las más exigentes para Solo si Koa, parte del integrante del equipo de linaje salía con todo a atacar a un John Cena que está viviendo sus últimos tiempos ya en WWE, porque está enfocado ahorita obviamente en su rock como actor en Hollywood. Y se notó claramente, a pesar de que John Cena se mostró físicamente demasiado bien, poco pudo hacer frente obviamente al ser emergente que tiene hoy por hoy Solo si Koa que con un punzón abatió a John Cena y lo dejó como que ya semi noqueado, con tres punzones claves, se llevó una gran victoria, cerró una noche grande así en Crown Jewel con una victoria sobre el más grande de todos los tiempos. Ahora, la presidencia de Solo si Koa podría beneficiar muchísimo a G-Muse, sobre todo porque G-Muse y LNA se enfrentarán también, y todo es indicar que esto va a ser en el cierre de SmackDown, de que Solo si Koa va a atacar a LNA, obviamente apoyando a su compañero que hace parte del equipo del linaje. Y sobre todo, también podría ser una puerta abierta para que LNA y Solo si Koa se enfrenten en Survivor Series. No sería nada mal esta prueba para LNA, pero también para Solo si Koa que está con la moral alta luego de haber ganado a John Cena en Crown Jewel. Así que vamos a ver qué tiene que hacer Solo si Koa, y obviamente Solo si Koa primero tendrá que hablar sobre cuál fue su experiencia luego de esta victoria en Crown Jewel, es lo lógico. Y lo segundo, es que vamos a ver en qué momento aparecerá para apoyar a G-Muse y así poder tumbarse a LNA. Así que amigos, vamos a ver qué pasa, definitivamente Solo si Koa ha vuelto a ser tendencia, y bueno, creo que las luces y los reflectores han ido a él. Recuerdo cuando ingresó al linaje, y la verdad que fue muy, pero muy contundente todas sus luchas. Llegó a un punto en el cual como que bajó un poco su relevancia, pero acaba de volver a subir luego de haber vencido a John Cena. ¿Qué piensas tú? ¿Será que tendremos LNA vs Solo si Koa para Survivor Series? Por favor, déjanos tus comentarios allí. ¿Y qué piensas? ¿Qué va a pasar con G-Muse? ¿Será que realmente será estable su presencia en el linaje? ¿O habrá cambios? Déjanos tus comentarios por favor. Y bueno, si te gustó este video, déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de David W.